que tuvo un paso por San Martín en las inferiores, jugó también en Desamparados, pero ahora está habiendo otro presente. Había sido comprado por Villa Dálmine, pero no tuvo, o por lo menos en esta primera etapa, tuvo la mala suerte de contraer coronavirus y se convierte en primer sanjuanino futbolista en tener el virus, de tener coronavirus. Buenas noches, Enzo José González, te saluda. Hola, buenas noches, José. Bueno, Enzo, gracias por comunicarte con nosotros. Nosotros comentamos justamente esto. Vos estuviste acá en San Juan después de tu paso también por el fútbol extranjero y te salió esta posibilidad de ir a Villa Dálmine, pero bueno, las malas quizás en algún momento sin alguna protección o cómo fue el contagio. Bueno, contanos justamente cómo fue primero la situación de estar acá en San Juan y el llamado por Villa Dálmine. Mira, yo estuve en Bahía Blanca jugando el Federal A y bueno, ahí hice un buen torneo, metí cinco goles y bueno, después tuve que volver por la pandemia, dos días antes me tuve que volver a mi casa con permiso del club y de ahí estuve, bueno, con todo este tiempo, como cinco o seis meses con la familia ahí, porque nos separó todo. Después, bueno, estando ahí en San Juan, me llegó un llamado del técnico de acá de Villa Dálmine y me gustó la propuesta. Después me llamaron un dirigente y pudimos llevar un arreglo y de ahí, bueno, me convertí en jugador de Villa Dálmine. Después, bueno, el tema que me dio positivo y eso, en quince días que estoy acá en Buenos Aires y bueno, me hice los estudios el día viernes pasado y me salió negativo el de la sangre, el de la saliva y eso. Después, el día, ¿qué día es hoy? Hoy es... Hoy es jueves tres. Miércoles, me hicieron el del dedo este que dicen que en media hora, cuarenta minutos te sale si es positivo o negativo y eso. Sí, el test rápido. Y bueno, me hicieron ese y me salió positivo que entre los últimos, o sea, los últimos cinco días que fue del viernes a miércoles que, o sea, que el virus lo agarré en esos días, en el tranquilo de esos días. Y así que bueno, acá estoy aislado setenta y dos horas, lo que me dijo el doctor del club y bueno, esperando que estoy, lo mejor que estoy, sin síntomas y acá tratando de estar bien, un poco triste por la familia, pero bueno, saliendo adelante. Bien, vos sos asintomático, ¿no tenés síntomas? No, no tengo síntomas. Bien, entonces, vos viajaste desde San Juan, te hicieron el hisopado, diste negativo, o sea, el virus no lo tenías acá en la provincia. Cuando... No, 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 no. Claro, haces el test rápido, das positivo y te han hecho otro hisopado o estás a la espera de ese resultado? No, 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 no me han hecho nada. Solamente cuando me dio positivo me aislaron setenta y dos horas y ahora tengo que esperar seguramente después que pasen las setenta y dos horas me lo van a volver a hacer. Bien. Bien. Pero ¿cómo es la espera? ¿Cómo es el vivir justamente este momento donde, bueno, das positivo cuando te enteraste? ¿Cómo lo tomaste? Mirá, yo ponenle, me lo hice al... a este... el test rápido que está ahí en el club. Mañana del miércoles y llego al departamento y justo me vienen y me llaman el médico del club. Y me dice, mirá, diste positivo y yo no sabía dónde meter. Me quería morir, así que... Empecé a llamar a mi familia, a todos, o sea, a los más cercanos a mí y traté de decirle, estaba mal, mi mamá me llamó llorando, mis hermanos. Y fue un día, un día muy triste. Sí. Pero, bueno, acá con la fuerza, con el aliento de ellos, estoy tranquilo. Este, lo tengo al tanto como estoy. Así que, nada, un poco nervioso, pero ya más tranquilo que el día de ayer. Bien, sí, sí. ¿Vos estás aislado en un departamento? Sí, sí. Yo estoy aislado en el departamento donde me dio el club, vivo solo. Sí. Y acá esperando que pase todo esto. Bien. Y has empezado a hacer justamente un recuento de las cosas que hiciste. ¿Cómo fue que pudo... que pudiste haberte contagiado en estos... en estos cortos días, justamente, de la semana? Mira, la verdad que no... es imposible, porque creo que salí dos veces y fue únicamente al supermercado, pero me dice el doctor que pude estar ahí en una bolsa. No sé. La verdad que no caigo todavía. No voy a caer nunca porque es imposible. Uno dice imposible, pero pasa. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que me imagino un momento muy triste teniendo en cuenta la posibilidad de jugar justamente en Villadalmi después de la oferta que te habían hecho. Bueno, ahora, ¿cómo lo tomó el club justamente a este positivo? Si fuiste el único o fueron más los que han dado positivo. Sí, mira, la verdad que, bueno, como decís vos, es una oportunidad linda. Vengo desde abajo, soy un pido humilde, vengo con mucha ilusión, con mucha hambre de gloria y que venga y me pase esto es demasiado triste, pero como lo digo y se lo dicen a muchos colegas tuchos, que estoy más fuerte que nunca y esperando que pasen los días para volver a entrenar con el grupo. Sí. Y después el club, bien, la verdad que estoy agradecido con el club porque, es más, recién hablé con el director deportivo, con el doctor, me llamó el profe, la verdad que estoy contento porque se están fijando en mí, uno está en esta situación y es muy feo, así que necesita el apoyo de la familia, de la gente del club y en eso estoy tranquilo. Bien. Y, bien, sí. Después, bueno, hay otro chico que está contagiado y hay dos aislados porque uno estuvo conmigo y, pero le dio negativo al otro, pero la verdad que es que es entendible, como te digo. Sí, este virus, la verdad que a uno todavía le sigue sorprendiendo, sorprendiendo la facilidad en la cual se puede uno contagiar en un descuido, básicamente. Sí, sí, la verdad que, bueno, como te digo, o sea, la única vez que salí para el supermercado y me contagie, o sea, los últimos cinco días es imposible, pero bueno, pasa, como te dije. Sí, sí, sí. Y vos justamente recién se marcabas, venís de abajo, la peleaste muchísimo para esta oportunidad, estuviste en Bahía Blanca jugando al federal y por la pandemia, evidentemente, el contrato se terminó, fue así, tuviste que volver a San Juan a hacer un trabajo en lo que podías, fuiste un vendedor ambulante. Sí, sí, yo estuve un año en Bahía Blanca, firmé el contrato por un año y yo me volví en marzo y se me terminaba el contrato en junio. Y bueno, hablé con los dirigentes, todo, y me pude venir y después, bueno, gracias a Dios me cumplieron. Después, bueno, cobré hasta junio y después hubo una ayuda de AFA y bueno, con esto supe, o sea, tratar de guardarlo, tener para los gastos, pero también me puse a trabajar porque es la única forma que uno puede vivir. Tengo mis 12 hermanos que tratamos de laburar, todo, mi papá lo tengo en la cárcel y lo único que tratamos de llevar el pan a la casa somos nosotros, que siempre lo tratamos de rebuscar de niños y para tener y poder vivir día a día. Claro. ¿Y cómo fue justamente eso, tener que salir a trabajar y qué es lo que vendías vos en la calle? Y nosotros siempre fue de niños, nosotros de chico, mi viejo, mi mamá no nos llevaba, vendíamos una terminal, vendíamos en el centro, vendíamos medias, soquete, ropa, todo lo que estaba en el momento, tratábamos de hacer una plata para poder vivir el día a día. Bien. Y cuando viste justamente nuevamente la oportunidad de ir a Villadarmi, bueno, te sucede esto, pero cuando volvés de Bahía Blanca, cuando estamos viendo toda esta pandemia, el inicio del fútbol, ¿qué pensaste que se te cruzó por la cabeza de seguir jugando, de tener una nueva oportunidad? ¿Lo creíste posible? Mira, yo cuando volví, siempre cuando vuelvo a mi casa, siempre me pongo a trabajar, siempre está mi cabeza en volver a casa, tratar de seguir luchando, porque aparte me gusta mucho la calle y eso. Sí. Y después, siempre fui coherente con lo que quiero, siempre estoy preparado para seguir luchando, siempre quise lograr cosas importantes, me puse muchas metas en mi vida y creo que las estoy cumpliendo de a poco y tengo toda la fe en Dios que pronto voy a seguir cumpliendo mis metas. Muy bien. Bien, Enzo, entonces a la espera de pasar justamente esta etapa de este virus, dar finalmente negativo, volver a los entrenamientos. Sí, 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 esperando, si Dios quiere, yo creo que si todo va bien, el martes, como mucho martes, miércoles, ya me voy a poner a entrenar con el grupo, la verdad que hoy empezaron a entrenar y uno no puede, la verdad que por ahí se pone triste, pero bueno, tengo toda la fe en Dios, con ayuda de mi familia, todo, que voy a estar, si Dios quiere, la semana que viene entrenando. Mientras tanto, ¿entrenás allí en el departamento solo por videollamadas o cómo justo estás entrenando? Mira, estábamos entrenando por Zoom, viste, pero ya como empezaron el entrenamiento y eso, no estamos, o sea, yo no estoy entrenando, pero yo entreno igual a mi conciencia y trato de meterle, viste, tampoco tanto, porque tampoco me puedo exigir tanto por el tema, viste, no sé cómo me va a tratar el virus. Sí, 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 bueno, ¿eso te genera alguna preocupación, quizás los síntomas que te pueden llegar a generar más adelante, quizás, o lo que te deje el virus te genera una preocupación? ¿Qué te ha comunicado el médico, por ejemplo? No, mira, yo no, o sea, estoy preocupado y a la vez tengo fe que voy a estar bien, porque creo que ya van dos días, o sea, un día, un día y medio y hasta acá estoy bien, ¿me entendés? Por ahí lo que le decía el doctor, que hoy tuve un poco de dolor de cuerpo y eso, viste, pero no, me dijo que es normal, porque al estar nervioso, haciéndome la cabeza, estar enterrado, no es fácil, así que me dijo que me quede tranquilo, que es algo normal y bueno, tengo la fe que va a estar todo bien si Dios quiere la semana que viene. Bien, Enzo, bueno, Enzo, te agradecemos entonces por la comunicación, esperando nuevamente, como decíamos recién, la vuelta a los entrenamientos, continuar justamente con tu profesión, con tu vida, que es el fútbol, y podés justamente también mandarle un saludo y la tranquilidad a tus familiares de que estás en buenas condiciones y al espera de la vuelta justamente al entrenamiento. Sí, 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 déjame mandar el saludo a la gente, a todos mis amigos, a mi novia, a mis hermanos, a la familia de mi novia, a mi mamá, bueno, a mi papá, que siempre, siempre está, me llama. La verdad que agradecerle a todos por los mensajes, recibí mucho cariño, la verdad que en estos momentos se ve la gente buena, la que siempre está, y la verdad que soy un agradecido con todo. Así que les mando saludos y que se queden tranquilos, que estoy bien. Bien, muchas gracias Enzo, muy buenas noches. Dale, igualmente, abrazo grande. Bien, Enzo Fernández, futbolista, justamente pasó por San Martín, las inferiores, jugó también en desamparado, y ahora con un futuro justamente para jugar en Villa Dálmine, bueno, le salió positivo de coronavirus, pero bueno, pronto la espera de volver.